Si las mujeres fueran tan buenas, Dios tendría una de todas maneras. Las mujeres son buenas para hartas cosas, pero para casarse, ni cagando. No vale la pena. Si tarde o temprano uno termina por separarse. Pero hay que hacerlo con delicadeza. Hay que hacerlo nomás y cuando la cosa no va, no va. Yo estoy a punto de mandar toda la creta. ¡Ya! Es tarde, a levantarse. Buenos días, mi amor. Feliz cumpleaños. Qué increíble, ya son 40. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, qué increíble. Increíble, que no cuento espantoso. Menos mal que me tome mi falta. Oye, tengo todo listo, regresado para la noche. Ya sé, soy genial. Soy lo máximo, ¿no? Claro, mira, a mí me gustaría... ¿Qué? A ver una cosita contigo, que es súper importante. Ay, no, mi amor, te juro que en este momento no hay que tratar de conversar nada. Te morí de lo difícil que hacer con exacto esto. Ey, tú lo único que tienes que hacer es ir a buscar la torta porque no me la quisieron mandar. Mira qué peseo. Y Pedro, todavía, por favor, que no vayas a empezar en la noche con tus típicos atados de que me cargan las fiestas, tengo sueños, estoy cansado, no conozco a nadie. Por favor. Ay, oye. Corbata dorada. No, te dije que traje azul con la corbata dorada. No, es que pobre de ti que te pongas en la corbata maría porque es enfermo y picante, Pedro. Me encanta la corbata maría. No, por favor, te la pido. Te la dejé colgando. Mira, te puedo decir algo. Mira, a mí me gustaría tener una fiesta mucho más sencilla. Yo cumplo 40 años, me gustaría estar con la gente más cercana, mis amigos, más hitos. Ay, Pedro, por favor, que se ve la sencilla. No hay que ver. Escúchame, invité a pura gente importante, gente que sirve y que te aporta. ¡Feliz cumpleaños, viejito! Ay, yo no, mi amor. ¿Y esto? No, un cartón. Le hicimos a medio por si acaso. Ah, ¿sí? Sí. Sigue siendo como eres, te queremos. Qué expresivo, gracias. Qué bonito, se pasaron, en serio. Papito, ¿es cierto que ya te quiero mucho? Sí, vos sí. Pero necesito que me compre otro celular. Este no tiene ni WhatsApp, papá. ¿Y pa' qué quiere otro celular si nadie quiere hablar contigo? ¡Cállate, estúpido! ¡Papá, ya, pues, iré a algo! ¡Papá, ya, pero tú eres de cumpleaños! ¿Qué le cuesta no pelear ahora? ¡Ah, pues, Pedro! Pero, y con la carita llena de risas, mi amor, si no nadie va a saber que estás de cumpleaños. No se te vaya a olvidar ir a buscar la copa. Eh, tiene que haber un error. ¿Estás segura que no es de dengue y trambuesa? No, absolutamente segura. Es de manjar. Los tres pisos son de manjar. Mire, panqueque manjar, bizcocho manjar y manjar nuez. Ya. Ya. Eh, ¿me da un segundo? Sí, pero pruébelo, mire. No, 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 muchas gracias. No, no, déjame un segundo. Aló. Oye, eh, ¿la torta es de manjar? Ay, gordosa, es que a todo el mundo le gusta el manjar. Trae la torta, ¿ya? No, no a todo el mundo le encanta el manjar. A mí me carga el manjar. Sabes perfectamente de toda la vida que tengo un trauma con el manjar. ¡No me gusta el manjar! ¡Es mi cumpleaños! ¡Cumple 40 años! ¿Qué te cuesta darme el gusto? ¡Aunque sea una vez! Por Dios, que eres egoísta. Pareces un moncho, Pedro. ¿Cómo de hacer un moncho, por favor? Si es mi cumpleaños y quiero comer torta de merengue y frambuesa. ¡Me estáis haciendo la torta de manjar, por favor! ¡Ah, Carola! ¡Carola! ¡Car... Y, eh, la de manjar está perfecta. ¿Me la llevo? ¡Guatón Riquelme! ¡Buena, mi perro! ¡Gordito! ¿Cómo anda todo? ¡Acá estamos, acá estamos, acá estamos. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Gracias, guatones! Lo único que se acuerda es a todos mis amigos. Millón de gracias. Nunca falláis, guatones, ¿ah? Todos los cumpleaños. ¡Siempre! Oye, te espero en la noche. Voy a hacer una cosita en mi casa. ¡Oh, dale! De allá somos. Voy a llamar a la Carola para avisarle, ¿ya? Ok. Ya, gordito, te espero. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¿Qué pasa? Quiero decirte que el guatón Riquelme va en la noche a la casa. ¿Cómo se te ocurre que va a invitar a ese guatón picante? Es mi cumpleaños, cumple 40 años. ¿Qué te cuesta, guatón Riquelme? ¿Es el único amigo que me va quedando? Ya, Pedro, ya dije que no. Ya ahí tengo un montón de cosas que hacer. ¡Chau! ¡Carola! ¡Carola! ¿Viste, papá? ¡Qué lindo me quedó todo! ¡Precioso, precioso! Le quedó, mi linda, esta carpa mucho más bonita. No, sí, es que la negra ya está pasada de moda. Está pasada, sí. Y además estás más alegre, una cosa más juvenil. No, trabajé como china, papá. Sí. ¡Ah, pero qué bien vestido estás, hombre! Por fin aprendiste, ¿ah? Muy bien, gordobés. Tienes que seguir los pasos de mi padre. Sí. No, bien, bien. Entonces, bien. ¡Atención, atención! ¡Acérquense! Que tengo una sorpresa para Pedro. Eso, acérquense, acérquense. Muy bien. Ya. Que empiece la foto. A ver. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Guchito, más lindo! ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Yo me activo. Pero mírenlo si parecía un anegado, mi cosito. No. Un anegado. ¡Oh! La media mina. Sí, la media mina. Te sacaste la lotería. Sacaste casa, pega y plata con la mina. Pero si es verdad, pues, me quita aquí. ¡Qué hable! 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 Ya, po. Ya, pues, hombre, habla una vez. Ya. ¡Se taimo! ¡Se taimo! ¡Se taimo! Oye, no. Si cuando se taima, se taima. Hagamos como que no está, no nos besquemos. Ya se le va a pasar. ¿Qué haces, hijo? Ya sigamos con la foto nomás. Ya. ¡Oh! ¿Sabes qué? Me gustaría decir algo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Mire, yo creo que ustedes, la verdad, no me necesitan a mí para seguir celebrando este cumpleaños porque ustedes no me conocen. ¿Me conocen? No. No. Bueno, yo tampoco los conozco a ustedes y la verdad me importa un carajo quienes sean porque nunca los he visto en mi vida. ¿Sí es verdad? ¿Y sabes qué? La tonta de manjar me carga. Me ha cargado siempre y me da alergia. ¿Tú sabes qué me carga? No sabes, hace más de 20 años me carga la torta de manjar. ¿Y sabes qué, Carola? No te soporto. No te soporto, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. No te soporto. Me tenés chato. ¿Sí? Así que ustedes pueden seguir celebrando este cumpleaños sin mí porque la verdad es que no me necesitan. Felicidades, ¿eh? Tom. Chao. Oye, pero... Oye, pero qué tipo tan neurótico, oye, pero lo has sentido este tipo. ¿Por qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. y me fui a la casa Así, carepano Sin odio, sin dolor, sin miedo Lo que pasa es que a esta edad uno tiene que estar donde quiera estar y hacer lo que uno quiera hacer Y yo de la carola, mientras más lejos esté, mejor Todo el rato mirar lo mismo aburre Y si uno mira para el lado, queda la caga Ah, no, es que de verdad Fue usted el chancho O sea, mira esto Yo estaba preparada para que me engañaras una vez Pero todo el rato Mi amor, eso Eso es una estupidez O sea, nosotros no vamos a tirar la basura un matrimonio de... ¿De a ver de cuánto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eh... 19 años y 3 meses Sí, sí, sí Y días, y días Y no crees que estás haciendo demasiado atado por una infidelidad ¿Una? Una, perdona Pero aquí yo podría armar un libro Mira, y todas estas, todas pechugonas Todas, todas, todas Todas Tú me dijiste que no te gustaban las pechugonas No, a ver, para Esas son pacientes con implante Por eso se ven pechugonas Bueno, a mí nunca me dejaste operarme Pero, mi amor, ¿para qué? Si usted las tiene preciosas No, 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 no Mira, esta Ah ¡Ordinaria! Pero perdiste hasta el gusto Perdóname Y esta A ver, esta ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa es una vendedora de seguro? Perdona, pero aquí están achacándonos un auto Sí, pues un auto Porque es automotriz Un seguro automotriz Mira, Jaime Yo he sido enferma de buena onda contigo Soy una buena mujer ¿Pero sabes qué? ¡Quiero que te vayas! Pero Pero, mi amor ¡No, no, 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 que me toques nada! Vamos a ir a hablar con la niña No, 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 no Para, para, para Ya, cálmate ¿Para qué? O sea, no vamos a ir a meter a la Javierita en esto No, 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 olvídalo No, esto se te va a olvidar con el tiempo Ya, ya, a ver No, con el tiempo A mí no se me va a olvidar Y esto no va a pasar Porque esto es irreversible Ellas creen que son excelentes madres Pero definitivamente hay cosas que los hijos no deben saber Lo que pasa es que las mujeres se toman tan a pecho su rol de protectora Mi mamá me decía que yo era perfecto Y yo a la imbécil le creí A la madre hay que tener las cortitas Si no te invaden Te controlan Te quitan el aire Y a veces su amor es tan grande Que te ahoga un poquito Estúpido, fíjate por dónde vas Ay, qué susto, mi amor Pero mamá ¿Cómo me ponen la mano hacia encima, pues? Si no soy cabrón chico Mamá, tengo un cinturón de seguridad puesto, pues Ay, sí, mi amor Es que me acostumbre Una mamá siempre va a ser una mamá Ya, mamá, ya, ya Déjeme aquí, mamá, mamá Aquí, mamá Aquí, aquí, aquí ¿Cómo? ¿Por qué aquí? Ay ¿Te da vergüenza llegar conmigo al colegio? ¿Te canché? Mamá, lo que pasa es que usted me va a dejar a la puerta Y la gente va a pensar que soy mamón ¿Y por qué van a pensar eso? ¿Y qué? Si no piensan, ¿qué importa? A ver Usted no me deja relacionarme No me deja crecer, pues ¿Yo? Pero, pero ¿y tú con quién te quieren relacionar? ¿Qué? Oye ¿Tú quieres conocer a... ¿Quieres pololear? ¿Quieres pololear? Ya, ya va a haber tiempo para eso Ay, qué increíble Como ha pasado el tiempo Me acordé el primer día que te traje al jardín Te veías tan linda La gente me paraba en la calle Y me decían Qué linda la niñita Niñito Le decía yo Fue emocionante, mi amor Ya, ya, vaya Chao Ya, pues me va, córtela Aquí tenemos que tener una relación profesional Se lo han hecho cuántas veces Usted es la directora del colegio Y yo profesor de matemática Y punto Bueno, pero si... Por supuesto, pues, Toñito No me digas, Toñito, pues Ya, mi amor Ya, ya, ya Bájese, bájese En la casa vamos a hablar Bien serio ¿Verdad? Vamos ¿Lleva la colación? Sí Después Guagua, guagua ¿Quién es cochita de mamá? Ya, Toñito Usted me dijo que teníamos que conversar Conversemos No me digas, Toñito Es algo muy importante Mamá Mamá, yo soy un hombre grande Hecho y derecho Y los hombres grandes No viven con las mamás Ay, lindo ¿Qué está diciendo de nuevo Con esa estupidece? Por favor Pero mamá Si yo soy un tonto guailón Ya, pues Mire Va a ser difícil para mí Y para usted Pero hay que tomar esta decisión Nos tenemos que separar Antonio y Manuel No digas estupideces ¿Cómo se te ocurre? No Usted es un hombre grande Por supuesto Pero es mi regalón Sí, pero yo no quiero Seguir siendo regalón Por mamá Yo quiero vivir solo Es mejor para mí Y para usted Ya, pues mamá Entienda Yo me voy a ir de la casa Ahora ¿Ahora? Ahora A ver ¿Cómo? ¿Ahora? Pero, pero sí Había hecho una lasaña De berenjela, mi amor Y arrancó una película ¿Lasaña? Sí, sí, sí Ya, ya, ya Pero si se va a ir Váyase inmediatamente Porque no quiero seguir Escuchando tu pidece La, 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 la Mamá, mamá ¿Qué? Tomé una decisión ¿En serio? Me como la lasaña Y después me voy Mamón ¿Quién fue? ¿Quién dijo mamón? Está lo mismo Es el final cuando nos casamos Somos todos mamones Unos macabeos Yo a mi ex La tengo como reina Y ella siempre se queja Porque las mujeres Se quejan por deporte Es un arte quejarse No me estoy quejando, Emilio Pero tengo mucho trabajo Así que por favor No me vengas con esa tontera El guión Para tu película famosa ¿Ya? Tenemos que conversar Los dos y seriamente Tengo todo solucionado Ah, que bien Cuéntame Mira, lo noté aquí Tú te quedas con la casa Y el auto Pagan los colegios De los niños Las cuentas La alimentación El viviendo De nuestra casa Yo necesito Una, una tensión A ver, tú estás enfermo De la cabeza Como se te ocurre Que te voy a pasar plata Soy yo la que mantengo A los niños A ver, Macarena Mira A un amigo mío Que está cesante La mujer le pasa 600 lucas A mí Eso me parece Una exageración Yo con 200 lucas Estoy dado Pero bueno Está bien Si no quieres pagar la plata Entonces tal vez Será mejor Que vuelva a la casa Y me encargue De mi guión Tu guión Tu guión ¿Sí? ¿Sabes lo que hago Con tu guión? Y espero Que no se te olvide Ir a buscar a los niños mañana Ay, para variar Tu papá no contesta De haberse quedado dormido Y yo con el auto malo Mamá, no te preocupes Si yo me puedo ir a pata Al colegio Eso no está ¿Cómo se te ocurre? Que vas a hacer una cosa así El papá le está bien Y yo me quiero ir con él ¿Pero qué quieres que haga? Aquí estoy, aquí estoy Llegué, llegué Hola, mi amor Está ahí enfermo atrasado ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es el problema? El taxi ¿Pero cómo van a tomar un taxi? Pero por supuesto Si te quedaste dormido, ¿no? ¿Pero y te costaba mucho llamarme? ¿Ah? ¿Despertarme? Tú eres enfermo irresponsable, mi amor Lo único que tenías que hacer Era pasar a buscar a los niños Y no los hace, ya Se subieron Se van Oye, esto lo hace Porque quiere dejarme mal Delante de ustedes Por eso lo hace ¿Terminaste? Vamos, por favor, niños Yo te voy a ir atrasado Chao, mi amor Chao, mi amor Mi amor Pero pásame la plata La plata Plata Pero si yo no pensaba Que se iban a ir al taxi Pásame la plata La plata para el taxi Típico de la burguesía Se toman un taxi Pudiendo irse caminando Me parece increíble Te concordo Plata, plata, plata Todo es plata Cuando uno se va Las mujeres se quedan con todo La casa El auto Las tarjetas de crédito Y los niños Los niños Eso es lo más difícil de todo Los niños Igual uno las extraña Las comidas Los regaloneos Sol tanto los recuerdos Yo no sé en qué momento Se termina el amor Tú sabes lo importante Que es el Benji para mí ¿Qué vamos a hacer con él? Yo creo que él va a estar re bien Qué fácil para ti, ¿cierto? Mira, si es tanto problema para ti Yo me lo llevo Ya se va conmigo Yo encantado Lo siento mucho, Mateo Pero yo me voy a quedar con él Bueno ¿No nos estaremos equivocando? No, Andrés No hay vuelta atrás Yo ya tomé una decisión ¿Qué te has imaginado, oye? ¿Quién te enseñó gratitud a ti? Mi hija te tiró para arriba Te dio clase Yo te conseguí un puesto de gerente Y ahora la bota como si fuera un trapo No deberíamos mezclar las cosas personales Con las laborales Oye, mi hija no soy para nadie Yo me ando a un pinganilla como tú ¿No te da vergüenza morder la mano Que te la da de comer? Ah, cállese Ya, ya, ándate de una vez Y no te quiero ver más aquí Me voy Sí, ándate ¿Sabes, oiga? Sí Métase su pega por la raja ¿Pero sabe qué? Bien por la raja Chao, mi princesita Me voy a estudiar, ¿tú ya? Ay, Vicente, no te peinaste No, mamá Ay, pero ordenate un poco Es un duelo esto Es prácticamente como estar de luto Yo cuando se murió mi marido Pensé que no había nada más terrible Pero me equivoqué El síndrome del miedo vacío Es lo peor Es lo peor O sea Llegar a mi casa vacía Y no escuchar la risa de mi niño Tremendo, devastador Yo no sé cómo estoy de pie Estoy, estoy Prácticamente soy un zombi Ay, Marisa ¿Sabes qué? Tú eres una directora maravillosa Estoy seguro que vas a salir adelante Lo que es yo No sé cómo me voy a recuperar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿También se fue tu hijo? Mi marido Me abandonó Sin ningún motivo ¿Sabes qué? Yo al mío lo tuve que echar Oye, pero por Dios ¿Pero qué es lo que está pasando Con los hombres de mi querido Chile? ¿Qué está pasando? No hay nadie de acuerdo Están todos los hombres Están todos locos Perdón Ay, gorda Te juro que no sé qué hacer Tú me ves aquí como si nada Pero tú echa mierda Echa mierda ¿Sabes qué? Yo le mostré la carpeta a Jaime Y él me reconoció todo Y me dejó como Como que No sé qué hacer ahora sola No, es que Pedro Le vino de su ácate La crisis de los cuarentas Ahí Me dejó sin ninguna razón Debe tener otra mina No proyectes, gorda No todos los hombres Se lo ha hecho como Jaime Perdóname Estoy destruida Ay, yo tengo tanta rabia ¿Pero qué se cree Que yo voy a hacer la ordinaria De separarme? Por favor No ha nacido el hombre Que me deje a mí Como que me llamo Carola Francisca Espérate nomás Me va a llegar de rodillas A pedirme perdón Ah, no Y espérate No sabía dónde está viviendo En la casa de su abuelita Una casa de mierda Muchachos, por favor Cuidado con esa mesa Tanto que le rogué Carola, por favor Déjame de una mesa de pulga Permítale a mi amigo No, porque es muy grande Porque yo voy a dar el pátano Pero como no está aquí Ahora pincharme las boleadoras Ah, ahí está la mesa de pulga Oye, weón Pero ahora que renunciaste ¿Dónde vas a sacar plata? Bueno, si sigo siendo publicista Oye Además, esta casa se va a pagar sola Tengo cinco piezas para rentar Eso sí que Todo va para puro Oye, weón Cuatro, cuatro Yo quiero una Yo me vengo para acá Así o sí Para un ratito no Así Después voy a volver con la verla ¿Te gustó? Mira, escucha, escucha Tenemos, tenemos Barrilla Mese pulpo Videojuego Películas triple X Piscina Tenemos gimnasio Lo que sí Hay que elegir buenos arrendatarios Son los weones como nosotros Son los weones como andas Oye, vamos a hacer un casting Ya Tú me ayudas Y este aviso en el diario Justo cuando mi separación con la Ignacia Podría pagar Un año por adelantado Cuando uno le da el palo al gato En el cine Uno gana mucha Pero mucha plata Si el patio es un espacio común Entonces puedo traer mis plantitas ¿O no? Yo tengo mis cuentas bien ordenadas No hay problema en escuchar gilimetras, ¿cierto? Duermo de corrido No ronco Soy profesor de matemáticas Obvio que soy gay Pero Tengo un bar Y los puedo invitar a tomar Cuantas veces quieran Oye, bajen todos Con mucho cuidado No vayan a rayar nada Para que todos esos son reliquias Vamos Oh, oh, oh Qué buena Mi flaquito Linda, mi niña preciosa Deliciosa, ella Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Y todo este problema? ¿Qué es ese? El Benji, po ¿Un ratón? Ya, he pensado El chupacabra Ay, mira Perdón, mama ¿Qué? Hueones fome Y'all ready for this ¿Es que le falta sal? A esto le falta cerveza, compadre Está muy baja la parrilla Está muy alto el fuego Mira la carne Me falta sal No, no, no Ya, ya, ya Paren Lo estoy haciendo yo Man, quincha pelota Parece mina Permiso Ya, aquí todo se sabe Llama acá Sí, con la dos ¿Cuánto te demoraste En que se te pasara la pena Porque yo veo un comercial Me pongo a llorar ¿Eargo es tú? Aquí te voy a mentir Al principio sufrí mucho Pero después Esquisito Me saqué un peso encima Sí, lo que más disfruto El closet y la pieza Esquisito Todavía no me la creo, Sabina No, es que Pedro Incapaz de funcionar sin mí Sí se muere por mí Lo que pasa es que es tan Pero tan orgulloso Que no lo reconoce Mira, si él te dejó a ti Porque ese es tu caso ¿No el mío? Claramente tiene un amante Sí Si son las amantes Los que manejan a los casados No las mujeres ¿Cómo se te ocurre Que Pedro me hace una rotería Como esa? Jamás Ah, no sé Además, yo me hubiera dado Cuánto al tiro Nunca tan pava Pero el amor es ciego, vos, Caro Ay, no, gorda ¿Sabes qué? No he visto peor lugar Como en que ese Si a ti te acorrieron de amor No fue por ciega Fue por tonta Porque todo el mundo sabía Al menos tú ¿Dónde estará viviendo Jaime ahora? Ay, gorda, pava En la casa de una mina Obvio Oye, que se ve rica esta gata ¿No conviene un poquito? Déjame probar No me digo hacer una asada No tienen que probársela de ensalada Y la vasazo Comen así con la mano Mejoran si no tenemos que lavar Están un poquitito más dulce Oye, ¿ya? Oye, como fue por la canción Ya Ya Ay, me apuche que era tierno Como amigo Ay, qué lata Un hombre tierno Nada menos atractivo Oye, ¿y tú sigues enamorada? Sí ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú de verdad crees que tiene un amante? Ay, mujer, eso da lo mismo No, no da lo mismo A mí me importa Yo necesito saber si está con una tipa Ay, ¿es que sabéis qué? No tenía ninguna razón para dejarme Voy a la vela Adiós Sí Sí Acompáñenme Perdón Perdón Eh, perdón Eh, perdón Disculpa Eh ¿Buscas a alguien? Sí Busco un hombre Que parece que vive aquí Bueno Aquí vivimos hartos hombres, ¿eh? Busco a Pedro Ah ¿El dueño de casa? ¿Eh? Mira, tú Eh, bueno Lamento decepcionarte Pero A Pedro No le fue muy bien con la bruja Y su ex En realidad no puede ni ver a las minas ¿Me puede llamarlo, por favor? Ah, ok Te lo llamo al tío Gracias Ah, mira Estamos al medio de un asadito No sé si quieres alguna carne Una cervecita Un anticucho, ¿no? Ok No Te lo llamo al tío La Vero no se aguantó la curiosidad Mano Qué grande la casa Qué linda No va a ser linda Enferma ordinaria Por favor, le falta el puro caño Ay, qué exagerado ¿Qué es eso, mamá? ¿Vero? ¿Qué estáis haciendo aquí? Yo no te ando persiguiendo, Jaime Yo llegué aquí Con la cara o... Jaime Este, tú, Jaime Sí, él es mi marido Ah Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, gracias Un gusto Igual Hola, Jaime ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vivo aquí, Verito Ah, ¿cómo? Cinco unos amigos vivimos aquí Ahí vienen Maca Emilio Esto es broma ¿Te lo vivís aquí? Este es el mío, po Y este es el mío No, no, no No, no No, cerra, agua ¿Cómo se me? ¿Qué estás haciendo aquí hoy? Ay, nada, nada Te juro que nada Lo que pasa es que mañana tiene el dentista Iba pasando por aquí Y quería recordártelo Para que no pierdas la hora Porque está todo el tratamiento pagado Ah, ya No te lo pido ¿Ellas son sus ex? Yo no soy ninguna ex Aquí estamos todas casadas No, 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 no Perdón, perdón Yo soy ex ¿Ok? Permiso Explícame una cosa ¿Cómo no tienes plata para pagar las cuentas? Y sí, para vivir aquí ¿Ah? Ay, pero gordita Así es por unos días nomás Si es que esta es una cauchada de mi nuevo amigo Pedro ¿Ah? Pero si no me cobran y riendo No, no, no te creo nada Un momentito Yo necesito entender ¿Ustedes viven todos juntos en esta casa? Sí, así es Bueno, o sea Nos vinimos al principio con Pedro Y les arrendamos piezas a Emilio, a Mateo y a Antonio ¿Y? Ah, ya O sea, una casa de puro hombre En la chacota aquí, el infierno mismo A ver, Berito ¿Y qué prefiere? ¿Que se lo hubiésemos arrendado a mujeres? Ay, qué lejos Se la pasan puro trayendo mujeres truñadas No, 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 perdóname Pero las mujeres están prohibidas en esta casa Así es Entonces, ¿qué están haciendo estas mujeres acá? ¿Maca? Mateo, ¿qué estáis haciendo acá? Yo vivo acá ¿Qué? ¿Quién es? Mateo, mi jefe El dueño del barco Hola 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 Ya, o sea, tienen como el ramillete completo usted acá Sí, bueno Solo estaría faltando Antonio que está en la barrilla Bueno En esta casa no se permiten las mujeres Y mucho menos las ex Así es Así que, por favor, vamos saliendo No, 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 no lo estamos echando Lo estamos invitando solamente Compadrito, ¿me llevas? Es que tengo el meche en el taller toda la semana Así que La próxima de yo-yo Ya, súbete Cómprate un auto, mi hijo Un chiste viejo, ¿ah? Ay, que tengo el caos Ay, que tengo ya Oye El dueño Ah, dale Chao ¡Vamos! ¡Carola! ¿Carola cambiaste la chapa? ¡Carola! ¿Los niños están listos? ¡Tienen que ir al colegio! ¡No! ¡Los niños se van a quedar solidarizando con su madre abandonada! ¡Se van a quedar aquí en la casa regaloneando conmigo! ¡Carola, por favor, mira! ¡Los niños tienen que ir al colegio como niños normales! ¡Es que no, Pedro! ¡No, po! ¡No, porque no son niños normales! ¡Estamos viviendo un duelo como familia destruida que somos! ¡Así que ándate a tu casa picante con tus amigos de mierda! ¡No, con esto vas a quedar espectacular! ¡Ah! ¡Te van a llevar los novios! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Permiso! Voy a interrumpir, pero necesito hablar con mi marido. ¡No, así que tú te pimpaste la agenda! ¡Perdón! 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 ¡Estoy trabajando de nuevo en la cresta! Bueno, hay cosas más importantes que el trabajo. ¿Ah, sí? Vale, a ver... Necesito saber si vas a ir a buscar a la Javi al colegio o no, porque si no, me parece perfecto, pero tú me tienes que avisar, porque nos tenemos que avisar. A ver, pero para, ¿me estáis hueleando? ¿Me venís a interrumpir para ver quién va a ir a buscar a la Javi al colegio? O sea, que... ¡Que se vaya el micro, no sé! Ya, ¿sabes qué? Lo voy a comprar un auto, y ahí se acaban todos los problemas. Y la próxima vez, por favor, ¡mándame un mail! ¡Perdón! No me quedas así. No todo se puede arreglar por mail. Yo quiero que las cosas funcionen. Ya, a ver, pero por favor, no te pongas a llorar ahora, ¿ya? ¿Hace cuánto me engaña? ¿Sin convencido? ¿Un año? ¿Siempre? Pero... Yo no te engaño. Verito, yo estoy enfermo. A ver, ¿tú crees que a mí me gusta ser infiel? ¿Tú crees que a mí me gusta acostarme con mujeres que apenas conozco? ¿Tú crees que yo soy huevona? Pero es una enfermedad. Yo no soy el único que la tiene. ¿Sabes quién más? Tiger Woods. Michael Douglas. O sea, puros hueones bacanes. Ya. Bueno. Entonces, te voy a decir que me estoy empezando a sentir enferma yo también. Parece que tu enfermedad es contagiosa. Así que voy a salir de aquí y con el primero que se me cruce, voy a dar rienda suelta a mi enfermedad. I do my little turn on the catwalk. Verito. Hola. Oye, ¿está a la consulta Jaime? Que lo estaba llamando y no me contesta. No, tú no. ¿Yo no qué? Tú no, tú eres su amigo y mi amigo también. Ya, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Todo bien. No te preocupes, está controlado. No me hagas un escándalo aquí. Sin escándalo, ya. Tranquilita, tranquila. ¿Quieres tomarse un cafecito? No es tan mal verse separado, Brónica. Yo encuentro que... Entre nosotros, Jaime nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. ¿Cómo? ¿Tú sabías? Siempre supiste que me engaña. ¿Y sabías con quién? No, no, no. ¿Y nunca me dijiste nada? ¿Son tus amigas también? Tú eres su cómplice. No, 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 no. Verónica, no soy su cómplice, ya. Lo que pasa es que si ustedes todos decidieron separarse... ¡No lo decidimos! No me quedó otro porque fue muy humillante. Ya, pero no me hagas un escándalo, por favor. Contrate a un detective privado para que me trajeran una foto. Y me trajo una carpeta. ¡Una carpeta! A ver, dime. ¿Por qué se fueron a vivir juntos? Eh, bueno, nos fuimos a vivir juntos porque somos cinco hombres solos y porque queríamos estar más tranquilos. No, 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 no. Ustedes se fueron a vivir juntos para llevar las minas a la casa porque si tú te separaste de la Carola es porque tienes a alguien. No tengo a nadie. ¿No? No tengo a nadie, en serio, no tengo a nadie. ¿Entonces por qué te separaste? ¿Por qué la Carola me tenía así cada pelota hinchada? ¡Este porte! ¡Por eso me separé! No, hasta aquí con él. Por eso me separé. En cambio ahora estoy mucho más tranquilo. Estoy más feliz. Yo creo que, mira, esto va a ser mejor para todos. Para ti, para él. Está bueno como eso, como un crecimiento, como un cambio. ¿Vas a estar mejor, en serio? ¿No será como mucho querer meterlo a preso? Ay, es que tú no lo conoces. Yo he sido su mujer por 18 años. Tú no te imaginas todas las cosas por las que yo he pasado. Mira, te voy a decir una cosa, solo porque eres mi jefe. El Nilo es un falsante. Mi linda, escúchame. Permiso. Tú aquí eres la anfitriona y te tienes que ver divina, radiante. Y no con esa cara como si viniera saliendo de un parto. Así que, por favor, anda a arreglarte. Ya, ok, ok, no me escuches. Después tú solo te vas a dar cuenta cómo es realmente Emilio. Ahora se ve amoroso, cariñoso. Pero después te vas a dar cuenta que no es lo que parece. Oye, él es un artista. Un soñador, pero lamentablemente no se mide de los sueños. Emilio no tiene nada, absolutamente nada. ¿Me puedes decir cómo va a pagar la estadía en esa casa? No sé por qué. Porque no tiene dónde caerse muerto. Emilio no tiene ni uno. ¡Yo! He sido la que siempre he pagado todo. ¡Yo! ¿Eso te dijo esa yegua? Ajá. Que no te ponías con nada, que nunca la ayudabas y que no tenías ni un peso. Oh, compadre. Si una mujer despechar, lo peor. Mira, eso lo hace para desprestigiarme. Sí, seguramente. Seguramente, claro. Qué bajo, qué bajo. Yo le doy sin medida, se queja de puro llena. ¿Ah? Es la rabia. Es la rabia a la que le pone ciega. Mira que decir que yo vivo a los sueños. Pero por favor, con toda la plata que le paso mensual. Oye, ¿y le pasas mucha plata? Mira, para las minas nunca es suficiente. Nunca. Claro. Qué mal. No, señora. Ya le dije, aquí no hay ningún toñito. ¿Ah? ¿Para qué sería? Es que es raro, porque él me dio esta numeración. 278, me dijo. De esta calle, ve en caso de emergencia. Bueno, en realidad no es algo tan, 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 tan... de tanta emergencia, pero es que le traía sus cereales, porque estoy preocupada por su alimentación y seguramente que él no sabe dónde comprarlo. Además, le traje aquí su... su chocolate de leche, pero sin azúcar. Porque él tiene que cuidarse, ¿ves? Ah, ya, ya, ya. Bueno, mire, déjenmelo a mí. Ah, yo me voy a encargar. En cuanto lo vea, yo le aviso. Ah, Toñito me dijo que se llamaba, ¿no? Sí. Toñito, por favor, dígale que Mamucha estuvo acá y que le dejo mucho pechito. Pechito. Ya, Mamucha. Gracias, hasta luego. ¡Cabro! Miren lo que nos trajeron de desayuno. Cereales, chocolates, miren esto. ¿Quién lo trajo? Y una señora preguntando por su hijo, Toñito, fíjate. ¿Toñito? ¿Qué mamá del hueón? Bueno, comámoslo, amor. Ya estamos aquí. Es como de un niño, me da pena. Esos son ricos, estos. Hola, mamá. ¿Cómo me hace eso? ¿Cómo se va a meter a mi casa? Ve que mis amigos se van a reír de mí. Pero, mi amor, si soy tu mamá, ¿qué tiene de malo? Sí, pero es que ellos no saben que yo me separé de usted, mamá. ¡Ah! ¿Para qué miente? ¿Ve? Eso le pasa por mentiroso. Yo no le enseñé a mentir. Como si fuera un pecado que la mamá lo vaya a visitar. Por favor. ¿Cuántos chiquillos quisieran ser regaloneados como tú? ¿Ah? ¿Cuántos? Yo a mi hijo le doy lo mejor. Lo mejor. Nadie. ¿Y cómo me paga? Así cría cuervos de sacar a los... Ya, no se ponga triste, mamá. Ya. Oiga, ¿y me trajo la ropita limpia? No, mi amor, ¿cómo se...? Usted se fue de la casa. Ya no hay más ropita limpia, pues. A ver, ¿cómo? ¿Y mis camisas planchadas? No, tampoco. ¿Y me cargó la tarjeta VIP? No, 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 no. A ver, ¿es idea mía o usted me está manipulando? Yo tengo que cortar el cordón umbilical contigo. Oiga, pero no sea tan extrema, pues, mamá. A mí también me duele. No, no, no. No. Tomito, por favor. Aquí en el colegio no llora, no llora, no llora. No, no. Ya, ya. Porque no es que si no va a llegar con los ojitos. Me he echado a la reunión con la... Con la poderla. A ver. Suen llorar. En el fondo. Ay, Marisa. Es que como te adelanté por teléfono, estoy súper preocupada por Vicente. ¿Sabes qué pasa? Que desde que su papá no abandonó, le está muy mal. Yo me imagino que ustedes se habrán dado cuenta de sus problemas emocionales, ¿no? Y lo que más me preocupa es que baje sus notas precisamente matemáticas. Discúlpeme, señora Garbino, pero... A él siempre le ha ido mal en matemáticas, no solamente ahora. Reflejo de sus dolores. Ah. ¿Sabes qué pasa? Es que él necesita llamar la atención de algún modo, ¿entiendes? Y yo siento que ahora se viene una crisis terrible. No, es que... Con lo que nos hizo el papá, los niños están pésimos. Están destrozados. Así que yo, por favor, les pido apoyo al colegio especialmente en matemáticas. Es que ustedes no saben. El padre es el prototipo del progenitor ausente. Es un espanto. Eh, yo... Perdón por la hora. Hola, Camila. Hola. Hola, Antonio. Ustedes se conocen. Sí. ¿Estamos viviendo en la misma casa con Antonio? ¿El profesor de matemáticas? El mismo. El profesor de matemáticas de Vicente. Viven todos juntitos en la misma casa. ¿Qué me decís? ¿Y por qué no lo vimos? No sé, pero ¿sabéis qué? En esa casa lo están pasando la raja, gorda. Se están dando la pala. ¿Este sostén está bien o no? Ay, pero métese la mano. Levántese la pechuga. Está como con tete vieja. Ay, que eres pesante. Lo único que hay, pues. Ya, y con bata o sin bata, la bata de seda de repente es como más sexy, ¿no? A ver ahí. ¿No me veo chula? Ay, mira, amiga mía. Nos dejaron solas, pero estamos vivas. Bueno, a mí en realidad no me dejaron sola. Ay, ya, pero te pusieron el gorro hasta que le dio punto. Ay, mamá, no tenés que recordar a cada rato pesada. Ay, gorda, te juro que se me hace un mundo que Pedro me haya dejado. Lo extrañas, ¿viste? Dale una oportunidad. Yo debería hacer lo mismo. N1, ¿cómo se te ocurre? A ver, Jaime es un degenerado, mira. Ay, bueno, pero por lo menos tengo una carpeta. El tuyo salió a la casa sin darte ni un motivo. Insidiosa. Mira, por lo menos no hay otra mujer. Y mientras no hay otra mujer, yo tengo posibilidades, fíjate. Amanda, quiero que veas los pedidos de whisky para la oferta de la vertical. Son cuatro tipos de whisky distintos. Y no quiero más goma para el pico saguar, por favor. Vete mal café y haz todo el inventario. Yo no puedo estar metido en todo. Ya, Mateo, cuéntame algo. ¿En qué estás chiquitito? Ay, chiquitito. ¿Cómo vas a ver? No hay que salir. Se pudo con las luces, ¿o no? Es lo único que me tienes a saber. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Perdón, perdón, perdón. Estoy superado. Me salió a un evento top one en Cochagua y es como que vas a alojar. Así que te toca cuidar al Benjita. Permiso. Llegó el integrante de la familia que faltaba. No, no, no. Los perros no, ah. No, que no es un perro cualquiera. Mira, es el Benji. Saluda a los tíos. El tío Pedro. Ya, lo van a hacer que están. El tío Antón. El tío Antón. El tío Jaime. No, 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 no. Saca. Y el tío Emilio. Sácame esa verruga. No, pesado. Oye, que es muy sensible. Como tú, ¿no? No, quítate. Carola, ¿qué pasa? Por favor, déjate de gritarme ya. Ya no soy tu marido, ¿ok? Así que no me grites. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa se te ocurre si yo no soy profesor de matemática? Sí sé que son mis hijos, ya. Ok, ok, voy a ir. Voy a ir. Hola, Carola. ¿Dónde está Vicente? Estoy súper apurado. ¿Salió? Se fue a tomar a casa un compañero. ¿Cómo que salió? Me dijiste que viniera urgente a la casa a hacerle clases de matemática a Vicente, el asunto de Carola no está. A ver, Pedro, bueno, perdona, pero te demoraste mucho. Él tenía que estudiar. Qué manera hacerme perder el tiempo, ¿no? No, pero, oye, pero ¿sabes qué? Igual nosotros tenemos hartas cosas que conversar. No tengo nada que conversar contigo. Sí, pues, Pedro, yo creo que hay hartas materias que repasar, fíjate. Ya, Pedro, ¿sabes qué me aburrí? Córtala con la licera, yo no puedo vivir sin ti, mi amor. Vuelve a la casa, ya. Tío, oye, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué ficho te picó, tío? Ningún ficho no picó. ¿Sabéis qué pasa? Si queréis conversar, conversemos. Ya, a ver, conversemos de la torta, pero no me podéis dejar por esa licera ni la niña. Yo te juro, te juro, te juro, que en esta casa nunca más se compro una torta que no sea de merengue frambuesa. O sea, te... El frazo de un merengue frambuesa. No te entiendo a la casa, que me gusta. ¿Qué? ¿Eh? Este frazocito que le gusta a mí. ¿Qué le gusta a usted? ¡Pedro! ¡Pedro! Inspección, hombre. ¡Vamos! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Piensa en otra cosa! ¡Piensa en una moja! ¡Moja, moja, 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 moja! Mira, todo esto, todo este living te pertenece. Igual que yo, mi amor. Igual que yo. ¿Te gusta mi cuerpo? Dime la verdad. Bueno. Este cuerpo me encanta. El problema es la cabeza. ¡Me pido una hora en el baño, hombre! Ya, pues, Mateo, tengo que ir al colegio. Tengo que ir a buscar a mi hijo, hombre. ¡Apúrate! Ya, pues, por Dios, que gritan, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué? Oye, el baño no es para ti solo, ¿ah? Bueno, si quieres lo compartimos, pues, guapo. ¡Oh, estás loco! Ya, 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 te déjame pasar a mi hijo, ¿eh? ¿Qué pasa que hay tanto grito acá? Está feo la pinta. Sí. Oye, parece que un puro baño no va a ser suficiente, ¿ah? ¿Pero es que el otro no es ahí tú solito, po? Bueno, privilegíate el dueño de casa, mamá. Lo mínimo, ¿no? Ya, no peleen, ¿ah? ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, chao! Ya, pero déjame pasar a mi hijo, me vas a pisar. No, 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 pero ¿cómo te vas a...? ¡Oh, chao! ¡Qué noche, ¿eh? Ya, guapa. Ya hablamos, ¿no? Chao. Chao, deja cerrada, nena. ¡Media! ¡Media! ¿Media? ¿Entera? ¿Pero se dieron cuenta que el color de uñas nada que ver con el vestido? ¿Y quién le miró las uñas? Ya, pa. Ay, qué loca, qué loca. No sé si soy el campeón, ¿viste? Aprendan, chicos. Ya hubiera descansado, estoy rajado. ¿Qué pasó, maestro? Ya, permíteme. Ay, espé, espé, ¿dónde crees que va? Me toca a mí, no, me toca a mí. Mis hijos me están esperando, vamos. ¡Saca, no, 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 no! ¡Ay, Antonio, oye! Oye, ¿y no te da miedo sacarlo así? Imagínate, viene otro perro grande y se lo... ¡No, tonto! Pájaro mal agüero, no lo diga. ¿No se ve aquí ahí? ¿Cómo? Claro, como tú eres sensible, a lo mejor él también. Y no lo hubiera pensado, fíjate. A ver, dígame. Benji, mírame los ojos y dime la verdad. Ya, ya me tengo que ir. Ah, sí, ¿qué? Solo voy a ir al resado. Ya, como Antonio. ¿Qué? Despídete del Benji, po. Chao. De Benji. Y de mí también, pues, todo. Ya, 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 ya. Chao. 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 ¿Qué es esto? No me digas, Toñito, pues. Ay, hijo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué me vine a buscar si yo me puedo ir solo al colegio? Ay, así que eso era. ¿Eso era qué? Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreviste a decírmelo? ¿Por qué? A ver, por qué. Ay, a decirle qué, mamá. Me está asustando. Ay, ¿qué? 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 Dígame, pues. Que, que tú te fuiste de la casa por, por, por que eras gay. Yo creo que tú deberías trabajar. Sí, te haría bien, te serviría para independizarte de Jaime, te haría bien para el alma. ¿Estás loca? O sea, yo no tengo tiempo para trabajar. La Javi y yo tenemos una cantidad de actividad extraordinaria. Nunca lo he hecho, nunca le he trabajado un peso a nadie y no me voy a poner a trabajar ahora. Qué loca. Te apuesto que tú sigues enamorada de tu ex. ¿Tú crees? Ah, sí, estás enamorada hasta las patas. Yo creo que fue la Carola la que te convenció que te separaras, ¿o no? Sí, la verdad que él me quería. Lo pasábamos rico juntos. A lo mejor no fue capaz de ayudarlo. ¿Viste? ¿Viste? ¿Debería darle otra oportunidad? O sería muy arrastrado. No. ¿O sea? No sería muy arrastrado. No, no, no. Lo que pasa es que sí debería. Sí, vos. Sí, vos deberías darle otra oportunidad. No, no. No, eso es la cosa. Yo debería darme una oportunidad a mí, darle una oportunidad a él, a la Javi. Nosotros, yo tengo familia. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí. Quiero darle un abrazo. Sí, debería dar. Pero no. Pero, pero lo que pasa es que... Nos vemos, te cuento. Sí, pero... Me refería a otra cosa. Señorita Verónica, no puede pasar. Don Jaime está en consulta. Señorita Verónica. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jaime! ¿Qué mierda? Puta, estoy trabajando ¿Qué estáis haciendo aquí? Pedro, perdón ¿Qué? 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 Perdón, perdón, perdón Pero no tengo salida, Pedro No, no, no puedo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué significa? No, que sabes que somos tu familia Y trajimos nuestras cosas Las indispensables ¿Cómo las indispensables? ¿Indispensables para qué? Estamos mal, Pedro ¿Estamos? Bueno, yo Yo estoy mal Estoy muy mal Estoy con una depresión terrible Pero soy un peligro No sé de qué soy capaz Tengo miedo de mí misma Y yo me imagino que tú no querés Poner a los niños a ninguna tragedia Y a mí tampoco Que mal, que mal Fue tu mujer papá de 15 años, huevón Sí Oye No quieres decir ¿Qué está pasando aquí? Porque de verdad no entiendo nada ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, es muy simple Somos tu familia Y te necesitamos Queremos estar contigo Así que ¿Qué? ¿Qué? Vamos a vivir aquí contigo Así que tú elige O vuelves a la casa O no queremos todo aquí ¡Suscríbete al canal!